¡Rebelo! 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 ¿Qué pasa con la sala, profesora? Yo estaba pensando lo mismo, Dick. ¿Podrías ayudarnos con...? ¡Eso! Disculpad, Dick. ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Le ha ido bien en sus primeras clases? Así es, profesora. Eso he oído decir a los profesores Hecat y Ronen. Parece que el profesor Fick le enseñó bastantes cosas durante su breve desvío por, ¿cómo dijo? ¿Unas ruinas? Apostaría a que sus viajes esconden mucho más de lo que me ha contado. ¿No es así? ¿No han hablado usted y el profesor Fick de mi formación? Sigue reticente respecto a los detalles. Ha mencionado algunos hechizos. ¿Rebelio era? ¿Y Lumos? Eso es correcto, profesora. Ya veo. Es como sacarle un soneto a un striller. En cualquier caso, debe seguir avanzando a partir de lo que ya sabe. Por ello, he pedido a sus profesores que ayuden a acelerar su progreso con tareas adicionales. Algo comentó sobre eso el profesor Ronen. De hecho, el profesor Ronen se reunirá con usted fuera para asignarle ya la primera tarea. Y ahora, respecto al viaje a Hogsmeade que mencioné antes, vamos a cubrir la reposición de lo que perdió al llegar, incluidas semillas, recetas de pociones y hechicerías. Gracias, profesora. Y el señor Ollivander le encontrará la varita perfecta. Ha solventado bien las clases con una varita prestada, pero comprobará que la magia lanzada con una varita propia es muy superior. ¿Puede contarme algo más sobre la tienda de pociones, profesora? En Pociones J. Pippin encontrará un gran surtido de ingredientes, aunque no suele vender recetas. El profesor Sharp pidió que tuvieran preparadas para usted un par de recetas concretas. Nunca antes había oído hablar de las hechicerías. ¿Qué son? Una hechicería es una especie de receta para invocar objetos. Le explicaré más al respecto cuando empiece a trabajar con magia de transformaciones. ¿Ollivander tiene tienda en Hogsmeade? Así es. Casi todo el mundo conoce la tienda del Callejón Diagón. Nosotros tenemos la suerte de tener a alguien como él cerca. El señor Ollivander es un artesano y un fabricante de varitas consumado. No confiaría en nadie más para dar con mi varita. Estoy ansioso por llegar a Hogsmeade. Muy bien. Quisiera que su primera visita al pueblo la hiciera con un compañero que le sirva como guía. Quizás Sebastian Salow o Natsai Onai. He visto que pasa tiempo con ellos. Me gustaría ir con Sebastian. Me alegro de oírlo. El señor Salow es un joven mago muy capaz y conoce la zona. Él evitará que se encuentre por el camino con algún indeseable de Víctor Rookwood. ¿Rookwood? Un lugareño desagradable. Si es posible, evítelo a él y a sus asociados como Teófilos Harlow, que viene a ser su... mano derecha. Cuando termine con la tarea del profesor Ronen, su acompañante estará a las puertas del castillo. No hay tiempo que perder. Cuanto antes termine, antes podrá disfrutar de una cerveza de mantequilla en las tres escobas. No hay tiempo que perder. ¡Ah! ¡Rebelio! ¡Ah, ahí ya está! ¡Ah! ¿Va a enseñarme un hechizo nuevo, profesor? Y tanto que sí. Y es uno de los útiles. Reparo, el encantamiento de reparación. Arregla cosas al momento. Un objeto roto estará como nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Tiene pinta de ser bastante útil. Más a menudo de lo que imagina. Como mencionó la profesora Weasley, no soy el único que le enseñará hechizos fuera de clase, para que se ponga al día con sus compañeros. Otros profesores también han aceptado hacerlo. Pero antes, cada uno le pedirá que complete algunas tareas preliminares para poner a prueba su magia. Hoy he preparado algunas. Acábelas todas y avíseme. Estará lanzando reparo en menos que canta un gallo. ¿Por qué debo completar tareas para aprender reparo? Ninguna clase puede compararse con la experiencia de primera mano. ¿Qué es lo que le van a dar estas tareas? Tal experiencia tiene un valor incalculable al dominar magia nueva. Empezaré la tarea de inmediato, profesor. Esta es la zona. ¿Dónde estará la página voladora? ¡Apíjate! 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 ¡Rebelio! Debe de haber por aquí una página voladora. Ojalá algún alumno nuevo me ayudase con mi tristecía ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Genial! ¿Me ayudar algún alma bondadosa? ¿Te encuentras bien? ¿No sabes quién soy? Zenobia Nock, la chica a la que todos en la escuela odian sin motivo Siento que los alumnos no fueran más amables Eres muy amable Supongo que sí hay algún alma decente por aquí Quería hacer nuevos amigos, así que llevé mi colección a la sala común Mi colección de Govstones Esperaba que alguien quisiera jugar ¿Conoces los Govstones? Son esferitas como canicas Es un gran juego y si pierdes, te rocían con un líquido apestoso ¿Govstones? Suena divertido Eso intentaba yo decirles a todos La gente es muy cruel Y solo porque terminan rociados de líquido apestoso de Govstone Es culpa suya por perder Y Melda no tiene buen perder Igual que Everett y Astoria Y ahora esos fracasados me han quitado los Govstones Y los han escondido en sitios altos de la escuela Parece un poco excesivo por su parte Pues sí, el caso es que no puedo recuperarla por mi cuenta Aún no conozco los hechizos necesarios Necesito que alguien, tal vez de quinto año, con talento y abnegación me ayude ¿Tienes alguna sugerencia para sacar los Govstones de su escondite? Si los supiera los cogería yo Quien escondió mis Govstones tan alto llegó de algún modo ¿No tienes amigos en la escuela? No, la verdad Nati me saludó una vez, pero nada más Veré lo que puedo hacer Te agradecería mucho la ayuda Si encuentras todos mis Govstones, ven a verme Enseguida volveré a jugar por mi cuenta a Pozo de Serpientes y Jack Stone ¡Suscríbete al canal! Tengo que buscar los Govstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela He acabado las tareas, profesor Estupendo Veo que sabe apañárselas con encantamientos básicos Probemos el viejo encantamiento de reparación, ¿de acuerdo? Recuerde que la enunciación y los movimientos deben ser claros Quiero ver algo de vigor Prepare la varita Sí, señor Recuerde que la varita es un conducto para su magia Quiero ver algo de vigor Prepare la varita Recuerde que la varita es un conducto para su magia Alguien a quien dejara un plantado no podía soportarla Repare Bien hecho Funciona perfectamente ¡Ya! 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 ¡Rebelio! ¿Qué se me escapa? Hola, creo que no nos conocemos Hola, soy Lenora Perdona si parezco un poco distraída en este momento Todos creen que estoy mal de la cabeza Samantha piensa que se me va la olla Pero es este cuadro Nunca me había fijado Si algo conozco Hogwarts y lo conozco bien Los marcos no aparecen vacíos porque sí Aquí hay algo más ¿Has averiguado algo sobre el cuadro desde que lo estudias? Descubrí que lanzar lumos tiene algún tipo de efecto Pero no sé muy bien qué hacer ahora ¿Hay otros cuadros vacíos como este por la escuela? Sí, unos cuantos Para ser sincera, todo este sitio es un acertijo Si consigo descubrir el enigma de este, sabré qué hacer con el resto Es un buen sitio para empezar Si tengo tiempo, igual miro Resulta intrigante Ya me he estrujado los sesos lo suficiente Espero que tengas más suerte que yo Ven a verme si alguna vez te topas con algo que nos ayude a resolver el misterio ¡Lumos! Este sitio debe de ser una pista Voy a mirar por si está cerca ¡Actual! Este parece el lugar que sale en el cuadro ¿Qué tendrá de especial? ¡Rebelio! ¡Levioso! ¡Reparo! ¡Actio! ¡Lumos! Vamos a devolverte a tu cuadro, polilla Sabía que había una relación Debería decirle a Lenora que he resuelto el enigma del barco vacío ¡Acción! ¡Lenora! ¡He resuelto el misterio del cuadro! ¿En serio? ¿Cómo? Encontré la ubicación representada en el cuadro Y lancé lumos para guiar a una polilla de vuelta al cuadro Tiene lógica, supongo ¡Qué lástima! Estaba a punto de resolverlo Se te dan muy bien los acertijos Nati también es muy buena con ellos Y Amit Aunque a veces se pasa explicándolos Me alegra que alguien lo haya descubierto ¡La polilla! Tendría que haberlo visto ¡Acción! 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 ¡Rebelio! Que bien encontrarte por aquí Hola, Sebastián Ah, mi nuevo encargo Me han dicho que necesitas comprar algunas cosas y que debo acompañarte a Hogsmeade a por ellas ¿Es esta tu primera escapada al pueblo? Sí, no he salido del castillo desde que llegué Ah, entonces debo esforzarme por ser el mejor guía de todos Hogsmeade es un lugar encantador Además tiene de todo Deberíamos poder encontrar todo lo que necesitas ¿Vamos? Me alegro que la profesora Wisley... Lo mismo digo Gracias, por cierto ¡Claro! Solo tú me has podido vencer en duelo Tal y como yo lo veo, me conviene no perderte de vista Hablando de Wisley, parece que le has caído bastante bien, ¿no crees? De verdad Me alegra saberlo Aunque me sigue sorprendiendo que una profesora me encargue algo, dado mi historial de castigos Tienes experiencia con los castigos, ¿eh? Solo lo justo para no perder la forma Hablando de castigos, puede que esta visita a Hogsmeade me haya librado de uno Un placer ser de ayuda Y la señora Scribner, la bibliotecaria, me andaba buscando, como tantas otras veces La profesora Wisley, la profesora de castigos Tienes experiencia con los castigos, ¿eh? Solo lo justo para no perder la forma La bibliotecaria te la tenga jurada Bueno, digamos que tenemos distintos puntos de vista Cree que no me deberían dejar entrar en la sección prohibida Y yo, por otro lado, tiendo a disentir ¡Rebelio! Espera un momento Este es un sitio estupendo para recoger crisopos salados Son muy bonitos Pero si los cuides bien, son un ingrediente fantástico para pociones ¡Por las barbas de Merlín! ¡El bosque prohibido! ¡Mira! ¿Qué sucede? Míralo con tus propios ojos Nada mal, ¿eh? Desde luego esto no se ve todos los días ¿Creéis que Popilla ha visto los hipoglifos? Desde luego Seguro que les ha puesto nombre Cabriolas y azucarillo A la izquierda está el bosque prohibido Fuera de los límites del alumnado Como su nombre indica Exactamente Creen que es demasiado peligroso Me parece que necesitan confiar más en nuestra capacidad defensiva ¡Ah! Puedes ver Hogsmeade justo después de esas ruinas ¿Has tenido la oportunidad de explorar el castillo? Un poco Es gigantesco Pues sí Llevo cinco años allí y apenas he arañado la superficie Hay mucho que ver y lugares por descubrir Ah, ¿y te gustaría compartirlo con la clase? Tal vez algún día No puedo ir por ahí contándote todos mis secretos, ¿verdad? Todavía no me has dicho cómo es que se te dan tan bien los duelos Que los Cestrals tiren de los carruajes me parece algo siniestro Aunque supongo que la mayoría de personas no puede verlos ¿Tú sí los ves? Por desgracia Pero tú también has vivido unas cuantas cosas Como el ataque de aquel dragón Si todo va bien, el resto del año será más tranquilito Señor Moon Es el celador de Hogwarts Se le ve un poco desmejorado Señor Moon, ¿conoce a la nueva incorporación? Un placer, señor Sallow De media vuelta De media vuelta y... ¡Corra! ¿Va todo bien, señor? Me ha mirado Tiene unos ojos enormes ¿Qué, señor Moon? Un demi... Gais Feo, peludo y aterrador Estaré en el castillo a salvo Les deseo mucha suerte ¿Un demi-gais? No sé qué le echará el zumo de calabaza Pero está claro que debería dejar de hacerlo No había visto nunca al señor Moon así ¡Rebelio! El señor Moon es todo un personaje Mi hermana Anne cree que es encantador Pero yo creo que podría mejorar como celador Ah, ¿tu hermana también es Slytherin? Lo es Bueno, lo era Ahora no está bien Pero pronto estará mejor y volverá a Hogwarts La verdad Si se pudiera embotellar la magia de este sitio No sé si serán las tiendas o la gente Pero Hogsmeade tiene algo de lo más especial ¡Rebelio! Todos acudimos como polillas a la llama No pasa un día sin que usa cosas que a mi piel ¡Acción! ¿Cómo quieres hacer esto? Weasley me dijo que tienes una lista de cosas Una varita y alguna cosa más ¿No es así? Sí Semillas de diktamo y algunas hechicerías y recetas de pociones ¡Perfecto! ¡Qué ganas de ver qué haces con una varita nueva! Y una lista corta te deja todo el tiempo del mundo para fisgonear por ahí Tengo que ir a una tienda a buscar algo para mi hermana Nos vemos en la plaza en cuanto hayas terminado Recuerda divertirte Esto es Hogsmeade ¡Perfecto! ¡Qué ganas de ver qué haces con una varita nueva! Y una lista corta te deja todo el tiempo del mundo para fisgonear por ahí Tengo que ir a una tienda a buscar algo para mi hermana Nos vemos terminado ¡Suscríbete al canal!